HCH Policial Quien la mañana de ayer martes apareció asesinado envuelto en un pedazo de lona en el sector 2 de la colonia El Carrizal Hoy amigos, familiares, fueron a darle el último adiós donde una hermana del oxizo dice que se lo deja todo a Dios La verdad no averiguamos nada y ni andamos averiguando, todo se lo dejamos al señor Justicia divina El de arriba que todo lo ve, solo a él se lo dejamos porque solo a Dios nos podemos dejar todo eso También este día fue sepultado en el cementerio El Durazno los restos mortales del despachador de mototaxi que fue asesinado ayer en la colonia Nueva Suyapa El famoso Macarena Marco Giovanni Iría Flores Quienes sus compañeros desde muy temprano hicieron una recolecta en botellones para ajustar los gastos de su sepultura Horas más tarde antes de llevarlo a enterrar al cementerio hicieron un pequeño recorrido por la colonia Nueva Suyapa Donde sus compañeros de las mototaxis muy tristes y acongojados piden a las autoridades le den captura a los responsables de haberle quitado la vida Continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Antidestorsión Este día cinco supuestos extorsionadores fueron capturados en distintas partes de la ciudad A quienes se les supone responsable de andar cobrando la renta La detención a cinco presuntos extorsionadores La primera operación se llevó a cabo en la colonia Alemania de Comayagüela Donde se detuvo a José Manuel Márquez Turcio de 25 años de edad Es conocido como alias El Marqueño Al momento de su detención cabe mencionar que el detenido puso resistencia hasta que fue sometido por los agentes anti extorsión Luego familiares lanzaron piedras al vehículo quebrando el vidrio frontal del vehículo en el que se trasladaban los agentes anti extorsión Según la investigación el detenido estuvo cobrando extorsión por más de ocho meses Atrás a negocios de la zona fue lo que varios dueños de negocios pues realizaron una denuncia en Fuerza Nacional Antidestorsión Se le decomisó una considerable suma de dinero Asimismo se investigó que es miembro activo de la pandilla 18 La segunda operación se llevó a cabo en el sector del Parque del Obelisco Deteniendo a dos personas son menores de edad Un menor de 16 años conocido como Lito Y una menor de 14 años conocido como la China La China el año anterior ya había sido requerida por Fuerza Nacional Antidestorsión para efectos de investigación Este día ha sido pues ya capturada Ambos son hermanos y pues se les decomisó 400 lempiras Por el delito de extorsión Asimismo son miembros de la pandilla 18 Y la operación número 3 es una operación combinada con miembros de la Policía Militar del Orden Público Donde se dio detención en el barrio Guanacaste A un menor de 16 años conocido con el alias Caballo Y a Junior Leonardo Ordóñez Barahona de 27 años de edad Conocido como alias Tatita Los dos son miembros de la banda de los Chirizos Esto según la investigación Al momento de su detención se les ha decomisado mil lempiras producto del pago por extorsión Los detenidos ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente Finalmente esta tarde nos trasladamos a un sector ubicado entre Quiscamote San Matías y el Empedrado Mateo Donde hay un incendio forestal El cual ha acabado con varias hectáreas de pino en la zona Donde la preocupación de los habitantes del Empedrado Mateo Así como de Quiscamote perteneciente a la aldea de San Matías Las fuentes de agua se les van a secar Ya que el fuego ha arrasado con todo el pino Al lugar llegaron miembros del ejército y de Copeco Pero fueron insuficientes Ya que el fuego es bastante grande Y se necesita la ayuda de la Fuerza Aérea Hondureña Que llegue con sus helicópteros a rociar agua Así como lo hicieron en el latío Según vecinos de la zona este incendio ya lleva varios días Y cada vez más se van destruyendo varias hectáreas de bosque de pino Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoñez Les informó Alcon 01 Carlos Posadas HCH Policial